Este es el Club Real Barcelona que adelanta sus prácticas de fútbol en la cancha del barrio Los Pinos bajo la dirección del profesor Jorge Acelas. Los menores muestran su alegría de hacer parte de este club deportivo. Bien, muy chévere, estoy aquí en la cancha, el escenario deportivo. También disfruto mucho con mis compañeros y hacer deporte para arrancar Meja, para mejorar la calidad de vida, todo bien. Todo bien, fantástico, es una experiencia muy bonita acá entregar a Los Pinos. Para los menores este club significa para ellos la oportunidad de tener un espacio de esparcimiento y recreación además de avanzar en el nivel del balompié que practican. Todos juegan bien, todos excelentes y bien caliosos. ¿Van a participar en algunos juegos? ¿Ya están preparándonos? Sí, estamos acá preparándonos. ¿Qué juegos son? Fútbol, los municipales y estamos preparándonos y todo. Y bueno, todos juegan bien, todos excelentes y bien caliosos. ¿En qué posición juegas? Yo de arquero. De arquero, bueno, qué bien. ¿Y el profesor cómo se comporta? Bien, aunque algunas veces hay los regaños. Cada entrenamiento para estos menores con su profesora Acelas será una motivación especial para su crecimiento como mejores seres humanos.